Déjame sentir tu alegría, toda tu pasión y tu belleza No dejes marchitar esas ideas que guardas por ahí En tu cabeza y quiero constatar que tu sonrisa es todo lo que ayer necesitaba Y quiero imaginarme entre tus labios, viviendo aquella historia que soñamos Te quiero aquí, besándome en los labios Te quiero aquí, besándome en los labios Uh, uh, uh Te quiero aquí, besándome en los labios Te quiero aquí, besándome en los labios Déjame sentir cada minuto y nuestra soledad Cantarte un mundo, son tanto los momentos Los dos como uno que tiendo a reinventarme Muy profundo Muy profundo Te quiero aquí, besándome en los labios Te quiero aquí, besándome en los labios Oh, oh Oh, oh Word 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 Gracias por ver el video.